Aquí hacemos lo que es el petate, trabajamos en el petate, de tule o que le llaman la chuspata. Como desde 10 años empezamos a hacer o hasta más chicos, el petate. Reglar porque hay personas que vienen de diferentes lugares y se llevan, vienen a comprar y llevan. Y por ejemplo de donde está lo que es el grupo de los artesanos, allí vienen a comprar personas de otros lugares. Ya nada más uno por día. Primero cuando estaba más joven, los dos al día, pero ahorita no, ya nada más uno. Usted nació aquí, ¿cuántos años tiene? Yo ahorita 69. 69 años, ¿ya recibe la ayuda de obrador? Todavía no me la han dado, pero si la quiero. ¿Cómo recuerda su vida de niña aquí pegada junto al lago? Hubo una cosa muy bonita. Fíjese que mi papá fue uno de los pescadores a red, a mano. Como dicen que plantaban unas varitas y les ponían algo para que allí se almacenara el pescado. Y iban y lo sacaban de la red de mano, así. Como se dice, una muñeca o algo, un tejido. Y iban y pescaban. Fíjese que pescado tan más bonito. Fresquecito. Unas petazadas que quieran. Petate lo tendríamos el pescado. Y comimos de lo mejor. Pura cosa sana, fresca y buena. Porque estaba más limpio el lago. Ahorita ya está muy, ¿cómo le diré? Ya es diferente. Porque ya no es la limpieza de antes. Ya ahorita se necesita este lago. Limpieza por parte de los, más que todo de los pescadores. Pienso yo o de todos nosotros. Y aquí falta más limpieza. Más unión. Para que todo este, para que el lago produzca más. Y este, y estemos como antes, viviendo. Comiendo de lo sano. De lo mejor. Ah, oh, aquí estamos en San Agustín del Pulque. Ok. En San Agustín del Pulque, a lo mejor estemos. Que los que no conozcan, los invitamos para que vengan. Y en la temporada que hay pulque, olvídense que bueno está. Por ejemplo, en el mes ya de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Que es el pulque más bueno que se hace en esa temporada. Porque, por ejemplo, sí puede haber aquí en lugares. Pero ahorita se fermenta muy pronto por el calor. Que es muy fuerte. Y agarra un poquito de sabor como agrícola. Pero su mero apogeo de su tiempo es octubre, noviembre. Que los invitamos a las personas. En ese tiempo puro pulque bueno. ¡Suscríbete al canal!